Volkswagen intenta rehacer su imagen con sus nuevos prototipos eléctricos que la compañía automovilística alemana presenta en el Salón del Consumo Electrónico de Las Vegas. La firma descubrió en la feria la versión futurista y ecológica de su mítica furgoneta Kombi. A la espera de comercializarla dentro de unos 10 años, sus responsables desean que iniciativas como esta hagan olvidar el escándalo de los motores diésel trucados. Soy optimista sobre una conclusión y un compromiso juntos para satisfacer primero a nuestros clientes y después a los reguladores aquí en Estados Unidos, declaró el nuevo director de Volkswagen, Herbert Díaz. Un vehículo que debe empezar a circular mucho antes es la versión eléctrica del clásico Golf de Volkswagen, el e-Golf Touch. Sus conceptores lo definen como un smartphone con ruedas, porque integra diversos comandos vocales y gestuales que reemplazan los botones, además de un reloj conectado que puede desbloquear el coche a distancia o recibir notificaciones si alguien lo conduce de forma inadecuada.